Música Son 150 millones para la región citrícola, el año pasado hubo la misma cantidad y aquí la ventaja es que tenemos alcaldes como Paty Salazar que les sabe mucho el tema de seguridad y ella va a poder redireccionar esos recursos a nuevas áreas de oportunidad como el fortalecimiento de los cuerpos policiales aquí en Allende a que tengan mejores salarios. Ya se sabe cuántos para cada municipio, en el caso de Allende son arriba de 20 millones de pesos, Montemorelos 35, Guadalupe es 10, Terán 10, Santiago está en 17 y en ese porcentaje están los fondos. Sin embargo vamos a reforzar para que también aquí en Allende podamos mínimo antes de que termine su periodo Allende cuente con un C4 también. Música 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 Música